¿Qué es la psicoanálisis? Buenas, mi nombre es Rosely Díaz, yo le estaré hablando sobre psicoanálisis. Sid Mufro nació el ser de mayo de 1856 en la República Checa. Murió en Londres el 23 de septiembre de 1939 a sus 83 años. Fue neurólogo de origen judío, es considerado el padre del psicoanálisis y es una de las figuras más relevantes del siglo XX. El psicoanálisis es una de las corrientes de pensamiento clave para la atendencia. No solo la psicología del siglo pasado, su influencia se extendía más allá. De la psicología, sino a manifestaciones artificiales. Instancia de la personalidad. Fro entendía a las personas compuestas por tres instancias que establecían una relación dinámica. Entre ellas, estas instancias son ellos, el superyom y el yo. Más allá, la adoctrina freudiana que hemos descrito hasta el momento es solo una versión del psicoanálisis, la teoría psicoanalítica en la primera era, sobre el desarrollo de la personalidad, y proporciona una composición profunda de cómo la naturaleza humana evoluciona con dos años. El concepto de psicoanálisis puede referirse al método de investigación de los procesos psíquicos basada en las asociaciones del sujeto. Hemos comentado que el psicoanálisis, una de las teorías más influyentes de nuestra época, supuso un cambio radical en la concepción cartesiana de la radiacionalidad, ya que fue la primera teoría que estableció el inconsciente como estructura del sujeto humano. Hoy día, el psicoanálisis, como en los tiempos de Freud, vuelve a ser revolucionario y que nada a contracorriente, el psicoanálisis no niega nunca. Lo ha hecho la importancia de lo biológico. Tampoco propone prescindir de los psicofármacos, lo cual sería irresponsabilidad y una crueldad. En definitiva, el psicoanálisis ha tenido y tendrá una gran influencia en la cultura que será siempre de mucha importancia. Muchas gracias. Esto fue todo de mi parte. Espero que le haya gustado. Gracias.